¡Suscríbete al canal! Me siento muy orgulloso de sentirme mexicano. Me siento muy orgulloso de que México sea mi país. Me siento muy orgulloso de la solidaridad que México ha transmitido después del terremoto del 19 de septiembre y lo ha transmitido a todo el mundo. Pero claro, yo estoy fuera y estoy en España y aquí en España veo cosas que no me gustan. Veo la desunión, veo rencor, veo una sociedad dividida, polarizada y de eso también me avergüenza. El periodista español Alberto Pelaez fue actor de doblaje durante 10 años, prestando su voz a una gran cantidad de películas de los ochentas. En su formación académica estudió ciencias de la información en la Universidad Complutense de Madrid e hizo un posgrado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, lo cual lo llevó al mundo del periodismo. Mi nombre es Antonio y quiero darles la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. En esta ocasión el tema gira en torno al periodista español Alberto Pelaez, expresando que se siente orgulloso de México y avergonzado de su tierra natal, España. Es muy relevante comentar que estas declaraciones que hizo el periodista español Alberto Pelaez fueron en el año 2017 y ahora que te estoy presentando este contenido estamos en el año 2024. Me siento muy orgulloso de sentirme mexicano. Me siento muy orgulloso de que México sea mi país. Me siento muy orgulloso de la solidaridad que México ha transmitido después del terremoto del 19 de septiembre y lo ha transmitido a todo el mundo. Es un placer escuchar a ese periodista español expresarse de esa manera de nuestro país. Y aunque no haya nacido en México y por convicción se haya nacionalizado mexicano, a mí lo particular me hace sentir muy bien. Y como ya les había comentado, afortunadamente ya cuenta con la nacionalidad mexicana. Y dice que se siente orgulloso de que México sea su país y que los mexicanos hayan transmitido la solidaridad en el terremoto del 2017. Continuamos con las declaraciones del periodista Alberto Pelaez, ahora tocando el tema de los rescatistas mexicanos mejor conocidos como los topos. Me siento muy orgulloso de los topos, de los rescatistas, de los voluntarios, niños, ancianos, jóvenes que con sus uñas, con sus manos, sacaban los escombros para intentar buscar todavía vida. Personas que han vivido algunas movilizaciones o manifestaciones, es más probable que entiendan el significado del puño arriba que significa lucha, paz y voz. El puño en alto, el día del terremoto, el 19 de septiembre del 2017, indicaba algo diferente. Y significaba silencio para que entre los rescatistas pudieran comunicarse entre ellos y así escuchar hacia los escombros. Concentrarse en las máquinas que estaban utilizando para salvar vidas. El día de hoy, los dos puños son, uno para indicar el silencio y el otro la voz. Lo cual deben de unirse para la reconstrucción, a pesar de que tienen significados diferentes, al final de cuentas simbolizan exactamente lo mismo. La lucha y el amor por salvar vidas. En las siguientes imágenes, te vamos a presentar al periodista español Alberto Pelaez, expresando la vergüenza que siente hacia el país donde nació, España. Pero claro, yo estoy fuera y estoy en España, y aquí en España veo cosas que no me gustan. Veo la desunión, veo rencor, veo una sociedad dividida, polarizada, y de eso también me avergüenzo. El periodista español expresó que no se sentía a gusto en España, pues veía desunión, rencor y una sociedad dividida, lo cual también la avergüenza. Yo no debo de dar mi punto de vista de un país que no conozco, sin embargo, déjame decirte que a mí en lo particular me encantaría conocer España. Pienso que es un país hermoso. Me di a la tarea de buscar información en una de las páginas más confiables de Internet, por supuesto que estamos hablando de Wikipedia. Y se encuentra entre los 10 sitios web más populares del mundo. En noviembre de 2023, Wikipedia se clasificó como el sexto sitio web más importante del mundo. Al buscar información en Wikipedia, con respecto a cómo es la gente en España, nos encontramos con lo siguiente. Las personas en España son sociables y cercanas a sus allegados, y pasan gran parte del día en la calle con familiares y amigos, o realizando alguna actividad lúdica al gusto. Me siento avergonzado cuando algunos catalanes, desde luego, no muchos ni mucho menos, dicen que se sienten oprimidos. Cuando vivimos en un país con un régimen de libertad y sin una democracia que realmente es envidiable, desde hace ya muchos años, más de 40 años. El periodista español Alberto Pelaez dice que se siente avergonzado de algunos catalanes, por supuesto no de todos, que dicen que viven oprimidos cuando en España se vive un régimen de libertad de más de 40 años. Me siento avergonzado cuando algunos catalanes, desde luego, no todos ni mucho menos, van con ese victimismo, con ese pacifismo que es propio de Matamagandio, de Gibran, Jair Gibran y depositan rosas a los pies de la Guardia Civil intentando legitimar, legitimar algo que no es legítimo porque es ilegal. El periodista español continúa expresando que siente vergüenza de que intente legitimar lo que no es legítimo. Depositan rosas a los pies de la Guardia Civil intentando legitimar, legitimar algo que no es legítimo porque es ilegal. Me siento avergonzado cuando quieren hacer una especie de mala copia de reedición de la famosa revolución de los claveles en la Portugal de Salazar, allá por los 70. Y es una mala copia porque lo que pasó en Portugal sí fue una dictadura y lo que está ocurriendo en Cataluña es una transgresión al Estado de Derecho. La revolución de los claveles fue un golpe de Estado llevado a cabo por militares del movimiento de las Fuerzas Armadas en Portugal el 25 de abril de 1974, en contra de la dictadura del Estado Nuevo del Poder desde 1925. A partir de este hecho comenzaría el proceso que los llevaría a sus primeras elecciones democráticas libres y a la restauración de la democracia en Portugal. Máxime, cuando además Cataluña ha sido una de las comunidades autónomas, por no decir la comunidad autónoma que más ha sido atendida por el Estado, por el resto de España, desatendiendo a otras comunidades autónomas que sí lo necesitaban, como Andalucía, Canarias, Murcia, Extremadura. Ojalá, bueno, y también me siento avergonzado de que con mis impuestos, con los tuyos, con los tuyos, con los del otro, con los del más allá, estemos ayudando a crear este esperpento, este teatro del absurdo propio de Ionesco, del género Ionesco. Yo ojalá, ojalá, espero, ojalá pudiéramos entender el mensaje que México nos ha lanzado a todo el mundo, a todo el planeta, de unidad, de unión, de que todos, de que juntos, todos juntos, somos mucho más grandes, y no estemos cayendo en bisoñeces, en juegos prácticamente, en desuniones, porque eso, eso lamentablemente no nos va a conducir a nada, o desde luego a nada bueno. Hemos escuchado al periodista español Alberto Pelaez, expresando su amor que siente por México, y poniéndolo como un excelente ejemplo, esperando que España entienda el mensaje que México le ha dado al mundo, de que unidos somos más grandes, y podemos hacer cosas extraordinarias. Yo en lo particular me quiero quedar con que España es un hermoso país y su gente muy amable. No quiero perder la oportunidad de darle las gracias a este periodista español, Alberto Pelaez, por expresarse de una manera tan hermosa de México. Mil gracias, y México te recibe con los brazos abiertos. Ya estamos por terminar el contenido del día de hoy, pero antes quiero comentarles que las declaraciones que hizo el periodista español Alberto Pelaez fue en el año 2017. Ahora sí, amigos, ya estamos por despedirnos, pero antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Vlogs, y a mi canal de Antonio Lee MX. Amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga, y nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Amigos, cuídense.